Ser padres ha cambiado nuestras vidas para bien. Después de siete años y dos varoncitos, llegó Aileen y nos ha robado el corazón con su sonrisa y ternura. Ella es total dueña de mi tiempo. Me levanto a la hora que ella disponga. Toma lechita de mamá, después juego, le canto y aplaudo. Preparo su papilla mientras la vigilo constantemente. Finalmente come hasta quedar satisfecha y la dejo reposar en mis brazos hasta que se queda dormida. Mis hijos han despertado un amor muy especial, lo que me hace capaz de darlo todo para formar un hogar feliz y estable. Bebé a bordo. Bienvenidos amigos aquí a Bebé a Bordo. Es un placer saludarles y tenerles aquí nuevamente en la guardería, mis amiguitos. Damos las gracias por brindarnos este espacio para realizar este programa. ¿Cómo estás, Adalice? Muy bien, contenta de estar aquí otra vez. Claro que sí. Y bueno, vamos a hablar un tema que es muy necesario, obviamente. Sí, es una de las necesidades básicas de todo ser humano, que es la alimentación. Así es. Y bueno, para hablar sobre este tema, tenemos a nuestros invitados, Eli y Jenny, que puedan pasar aquí con nosotros. Hola, bienvenido. Ailín, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo te van? Bien, ¿ustedes cómo la han pasado aquí con Ailín, la pequeña Ailín? Muy bien. Estoy feliz. Ay, bueno, con hambre, yo creo, sí. Hablando de alimentación. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer a Adalice, ¿cómo se alimentan los bebés desde que nacen? Desde recién nacidos hasta los seis meses, lo más adecuado y la indicación es que sea exclusiva leche materna a libre demanda. Ok. O sea, es cuando el bebé quiera, a la hora que quiera, la cantidad que quiera. Y es exclusivo, nada de agua, nada de tecitos, que de mis estrellas, que... ¿Por qué? ¿Por qué no tees no agua? Porque el organismo del bebé no está preparado para recibir otra cosa, que no sea la leche materna. Ok. ¿Qué pasa cuando el recién nacido no puede tomar o comer de la leche materna? Pues es muy raro el caso. Realmente, este, no he conocido a un recién nacido sano que no pueda tomar leche materna. En dado caso que haya una enfermedad muy grave, tanto de la mamá como del recién nacido, ahí sí sería un impedimento. ¿Existe un sustituto de la leche materna? Pues al 100% no. Ok. Sí, están las leches de fórmula, toda la variedad que conocemos, las marcas que hay, pero al 100% el sustituto así como tal cual. Sí, de los nutrientes que tiene la leche materna no hay sustituto. ¿Ustedes les gustaría compartir cómo fue el proceso con ella de alimentarla desde la leche materna hasta llegar a las papillas? ¿Cuál fue la experiencia o el método que utilizaron para alimentarla? Pues ella es pura leche de mamá. Ajá. Al principio para mí fue muy difícil porque tengo tres niños, pues con ellas son tres, entonces. ¿Ya tienes un poco de experiencia en este asunto? Sí, a los otros yo ya les había dado, pero cuando ya tienes tres hijos es más difícil por el tiempo porque tienes que atender a todos, a tu casa, a la comida y todo, entonces pues fue muy, ha sido muy difícil, ya me acostumbré, pero no me arrepiento porque, por los beneficios que tiene el que yo le dé leche mía, ella de repente si le da alguna gripita con la leche materna, ya al día siguiente ya no tiene nada. ¿A qué se debe eso, Adalit? No se enferma. ¿De la leche materna? Sí, la leche materna tiene. ¿Sanarlos? Anticuerpos, tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene todo lo que el bebé necesita y es así como dice Jenny, es como una vacuna para el bebé. Ok, este, tú, ustedes dos, ¿alguna vez pensaron en utilizar o hacer el recurso de la fórmula? ¿Por alguna razón sí pensaron? A veces del cansancio, decía yo, ya me doy por vencida, ya, o sea, es más fácil pues ponerle el baby y ya, ¿no? Y que fácilmente el papá lo se le puede dar. Y porque él le puede ayudar en la madrugada y como sea. Sí. Pero, pues no, no se compara. Igual ya después pensándolo me puse a dar, me di cuenta de que era más, es más difícil para mí ya ahorita estar desinfectando los babies, andar haciendo eso. Entonces ya el, el, el seno materno ya está perfecto y ya no más me pongo a la bebé y es... Sí, desinfectar y también verlo por el lado económico. Claro, porque una lata de leche de fórmula pues te cuesta muy cara y hay bebés que necesitan que deslactosado, que no sé qué, hay muchos tipos. Entonces por ese lado también es muy beneficio. Y otra cosa, la niña no se extinue. Con, con la leche materna, súper bien, hace muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si conocemos el siguiente tip y seguimos platicando de esto? Ya volvemos amigos. La actividad que vamos a realizar va a estimular el área motora y el lenguaje. Vamos a colocar a la pequeñita boca abajo, cuidando que sus bracitos queden a los extremos. Y con una sonaja vamos a producir el sonido de tal manera que ella intente seguirlo y que puede incorporar de alguna manera o levantar un poquito su cabeza. Cuando ella lo logre, estará fortaleciendo la musculatura de su cuello y de esta manera muy pronto estará lista para poder tener su cabecita erguida. Recuerden, esta actividad tiene que ser repetida por lo menos dos o tres veces durante la semana. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Gracias, amigos, por continuar aquí en Bebé a Bordo y estábamos hablando sobre la alimentación. Annalise, ¿hasta qué edad se le puede dar a los niños o empezar a dar las papillas? La recomendación es a los seis meses. Después de, al sexto mes, al iniciar su sexto mes, los bebés pueden empezar con el proceso que se le llama la lactación, que es empezar a disminuir las tomas de la leche materna e introducir papillas y leche materna. No es quitarles del todo, sino es alternarles papilla y leche materna. ¿Cómo los papás se pueden dar cuenta o cuáles son las indicaciones? Bueno, ya dijiste seis meses, pero ¿qué más? ¿Los dientes tienen que ver? Sí, depende del bebé. Hay bebés que les empiezan a salir o a brotar los dientecitos desde los cuatro o cinco meses, otros tardan hasta los siete, ocho meses. Entonces, realmente no es un determinante los dientes, es determinante la edad del bebé, la maduración. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Nosotros nos dimos cuenta de algo con ella, como a los seis meses, ella en las noches ya no quería dormir. Y entonces ella le daba leche, pero como que ella no quería dormir y no quería dormir, y nos dimos cuenta que no se llenaba. Entonces, una vez, cuando le empezamos a dar, le dimos cena, creo que fue avena, ¿verdad? La avena le dimos. Le dimos, le dio avena y se durmió bien a gusto. Y ya de ahí supimos que ya necesitaba algo más sólido. Algo más consistente. Sí, algunos otros bebés, este, empiezan a querer cuando la familia ya está comiendo, estar reunidos en la, empiezan a agarrar las cosas de la mesa, echárselas a la boca. Entonces, ese también es como un signo. ¿Cada cuánto debe tomar o comer al día? Pues, es las tomas de leche. Y Ailín ya se nos fue, pero podemos seguir platicando sobre ella y los bebés. De seguro fue a buscar, papilla. Este, pueden ser las tomas de leche a libre demanda, igual que antes de los seis meses, y pueden ser sus tres comidas, así como los adultos. Tres comidas de papilla más, entre comidas, la leche. Ok. ¿A ustedes les pasó cuando empezaron a darle las papillas que no les gustara o que no comiera en el mes que debía empezar? Eh, lo que, a ella no le gustó la zanahoria. Ok. Entonces, me decía el pediatra, tenía que darle zanahoria en las tres. Ok. Es como para que no les dé alergias, ¿verdad? Para las alergias, para prevenirlas. Y también para, para que aprendan a qué, a qué comer, ¿no? Pues sí, pero la verdad, como ella, ya era una mamá, ya soy mamá de tres niños, ya no, ya no creo que se va a acabar el mundo si le doy otra cosita más. Entonces, lo que hice yo fue combinarle la papita con la, con la zanahoria. Ah, ok. Bueno, funcionó de alguna forma y le encantó. Ah, muy bien, pues eso también es recomendable, ¿no? Si no le gusta una cosa, bueno, combinarle con algo que sí quiera. Sí, y es muy importante lo que dice Jenny, de no hay un manual escrito, ¿no? No hay una regla de que así tiene que ser. Cada niño es diferente, cada familia es diferente y lo que les funcione, pues está súper bien. ¿Alguna experiencia contigo, Eli, al darle de comer cuando te dejaron sola en algún momento? Una vez nos pasó algo bien chistoso que Jenny se fue, sí, y me dejó a mí con la niña y se puso a llorar y yo no sabía qué darle de comer y me dice, dale una papa, ponla a hervir. Ajá. Y yo agarro una papa y la puse a hervir. Y la papa ahí se tardó 10 minutos, 15 minutos. No, pues entera, claro. Y llegó Jenny y la papa nunca hirvió. Y así usted fue, ¿verdad? Sí, se regañaron bastante. Bueno, una recomendación que es a cuadrinos. Hay que partirle en cuadrinos. Sí, papás hay que partirle en cuadrinos con las papas. Muy bien, los invito a conocer el siguiente tip. Amigos, no se vayan, ya volvemos después del corte. A partir de los 8 meses de edad, en la alimentación de los niños se puede incluir leguminosas, como lentejas o frijoles. Hay que tener en cuenta que hay alimentos que producen alergias en los niños, como el huevo, la leche y sus derivados, cítricos, kiwi, fresas. Además, debemos de poner un alto a los alimentos que tienen alto contenido de azúcar, el chocolate, frutos secos, algunos, semillas, nueces y miel. Y bien amigos, ya estamos en la recta final de este programa que estamos hablando sobre alimentación. Gracias Eli, gracias Jenny por aceptar la invitación, gracias por expresar sus experiencias con Ailín. Ha sido realmente una bendición. Sí, está creciendo muy sana y muy fuerte. Y quiero dejarles este versículo que se encuentra en Primera de Pedro 2.2, haciendo alusión a la importancia de la alimentación, tanto física como espiritual. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muchas gracias, Adelis. Gracias amigos por estar con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo de Bebé Abordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!